Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Aprendiendo con Chef School. Para el día de hoy tenemos una clase muy interesante. Vamos a hacer una riquísima leche de tigre clásica, muy fácil, que todos pueden hacer en su casa. Ya que estamos próximos a fiestas patrias, bueno, vamos a empezar hoy con algo muy netamente de la tierra, muy netamente peruano, como una riquísima leche de tigre. Empecemos. Bueno, para nuestra leche de tigre los ingredientes principales son sal, pimienta blanca, ajos, pueden ser picados o licuados, no hay problema, quión, ají limo picado en brunoise o muy fino, cebolla, la tenemos una picada en brunoise y tenemos también culantro, cebolla picada en julian, limones verdes, importantísimo limón, que sea fresco y que sea muy jugoso, que no vaya a ser amargo, camote y unas pequeñas rodajas de rocoto, hielo, para lógicamente la leche de tigre tiene que salir fría, no helada, fría y nuestro choclo previamente cocinado con anís y azúcar. Perfecto, vamos a empezar con la preparación de nuestra leche de tigre. Lo primero que vamos a empezar, muy importante, es tener pescado fresco. La base, la ley que no debe romper la leche de tigre es limón, ají y pescado fresco. El que ustedes gusten, en este momento tenemos filete de corvina, lo vamos a hacer con filete de corvina. Lo primero que vamos a hacer es, como tal, la leche de tigre. Entonces, apartamos un poco del pescado y cortamos trozos grandes, amplios. Perfecto, pero ¿por qué tan grande? Dirán ustedes, simple y llanamente, porque lo vamos a licuar. Lo agregamos en la licuadora, agregamos una pizca de sal, pimienta blanca, siempre para usar en ceviches tiraditos, leches de tigre, es mejor usar la pimienta blanca. Vamos a agregar un poco de ajos, una pizca, una uñita de guión. Vamos a agregar ají limo, eso depende del gusto que cada quien tenga hacia el picante. Le vamos a poner un poquito de cebollita, no mucha. Un poquito de culantro, igual. Vamos a agregarle cubitos de hielo, fondo de pescado que ya está al clima, que está templado, no está caliente, tampoco está muy helado. Y eso lo vamos a llevar a licuar. Ahora, mientras nuestra licuadora está en funcionamiento, vamos a agregarle un poco de limón. Por aquí, por allá. Ahora, lo que vamos a hacer es simple y llenamente cernir, vamos a colar nuestra leche de tigre. Acá hasta ahora vamos en la mitad de nuestra leche. Ahora, vamos a montar nuestra leche de tigre. Cogemos un poco de pescado. Vamos a hacer corte, corte sesgado. Un corte ni muy fino, ni muy grueso. Ahora, aquí agregamos un poco de sal, de pimienta, un poquito de ajos, un poco de quión, no mucho. Nuestro aquí limo infaltable. Si no tenemos ajel limo, podemos usar aquí charapita, podemos usar el ají que no más nos gusta. Perfecto. Un poquito de cebollita. Y revolvemos. Ahí ya se está marinando con los sabores. Ahora, va a ir la parte cítrica de nuestra preparación. Revisamos que no tenga pepitas. Vamos un poco. Ahora, ya tenemos aquí nuestro pescado marinándose con el limón y los otros ingredientes. Vamos a agregar nuestra leche de tigre. Revolvemos y agregamos dos hielitos. Nada más. Bueno, perfecto. Ahora tenemos a una de nuestras alumnas, Daili. Ella les va a mostrar simple cómo es un montaje muy básico para una leche de tigre, para que todos podamos hacerla en casa. Tenemos nuestra refrescante leche de tigre, muy fácil de hacer, muy simple, muy básica. Cualquiera de nosotros puede hacerla perfectamente en casa. ¿Listo? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo programa. Gracias. ¡Suscríbete al canal!